¿Qué tal compañeros, compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí, que estoy muy cómodo y que por mí estaría todo el día aquí hablando con vosotros y vosotras de deporte. Lo que pasa es que no puedo pero me encantaría estar. Gracias por hacer crecer la comunidad de esta manera por los comentarios que cada día llegan más. A veces hasta me retraso en responderles, pero quiero, quiero responder a todos los comentarios ya lo sabéis. Seguimos con las premias. La última, antes hiciera del Barça-Manchester United. Ahora vamos a hablar de Juve Ajax porque es otro partidazo y ya lo dije. Esta alineatoria a mí me apasiona. Vamos a ver la contundencia, la pegada, el orden de la Juve otra vez contra la juventud el talento, esa magia que tiene el Ajax que me encanta también son dos estilos de juego que no se parecen en nada y que y que cuando se enfrentan pues deparan cosas súper interesantes y mañana lo vamos a ver recordemos 1-1 en la ida gol de Cristiano Ronaldo en el último minuto de la primera parte gol de Neres para empatar el partido en el primer segundo minuto de la segunda parte para el Ajax dos jugadores que volverán a ser protagonistas. Pero la noticia está en De Jong, Frenkie De Jong el jugador, la emergente estrella del Ajax que se lesionó la pierna derecha, tiene dolores entiendo que va a estar pero está entre algodones estará incómodo, si tienes un dolor, los que habéis jugado a fútbol a tenis, a básquet, al deporte que sea, si tenéis un dolor donde sea, en un brazo, en una pierna, en la cabeza, da igual cuando vas a jugar un partido no estás cómodo. Por lo tanto De Jong yo creo que si no es grave va a jugar pero que no será el De Jong al que estamos acostumbrados, así que veamos y veremos las diferencias. Por cierto un dato interesante, la última Copa Europa Champions que ganó la Juve fue en el 96, la ganó en Roma y sabéis ante qué rival efectivamente, ante el Ajax era un dato que otro día, no sé por qué no dije, se me quedó por ahí, en los vídeos que hice sobre esta alineatoria, se me quedó ahí en el aire y llevo varios días diciendo, el próximo vídeo que haga de la previa, lo tengo que decir y aquí está, ya estoy tranquilo ya lo he dicho. Por cierto, duras críticas para Eric Tentac ¿Por qué? Básicamente el técnico del Ajax está repitiendo alineaciones partido tras partido o muy parecidas y hay un aparente cansancio, desgaste físico del Ajax lo estamos viendo últimamente desde el partido en el Bernabéu en el que vimos como las cosas se encauzaron rápidamente para ellos, pero les vimos francamente bien han habido otros partidos en la Liga Holandesa y tal que si los habéis visto o os habéis dado cuenta supongo que el nivel físico del equipo no repunta tan alto le cuesta alcanzar aquellos momentos de excelencia de intensidad de verticalidad les está costando un poquito fijaros lesión de Italia 5 dolores de en este caso de De Jong y otros jugadores que no están al 100% así que las críticas a Tentac son importantes pero a otro nivel de presión y de visceralidad que en otros países donde el fútbol pasa unos límites que incluso son extraños dudas importantes para mí la más importante es la de Chiellini sí es cierto es un jugador muy veterano lo que queráis el otro día no estuvo pero para mí Chiellini representa más que un simple futbolista la baja de Tegacico en el Ajax es importante sí es muy importante el argentino es un jugador pero Chiellini es el jefe igual que Valentino Rossi le llamamos Hildotore pues Chiellini es Hildotore de la Juve y cuando no está se le echa de menos pero la Juve dice nosotros tenemos a CR7 que por cierto haremos un vídeo ahora en breve esta misma tarde también de la Juve y Joao Félix porque parece que hay una reunión próximamente entre el representante y la Juve y bueno luego os lo explico atentos al vídeo bueno pues Cristiano Arnaldo jugador que será clave obviamente para la Juventus mirad la estadística de Arnaldo a lo largo de su trayectoria deportiva inverosímil increíble en la Champions así que él es la leyenda que puede hacer que esta que esta esta balanza se decante para el lado bianconero amigos amigas hablaremos después del partido aquí en Planeta Deporte y ahora espero vuestros comentarios chateamos un poco en Youtube y ya mañana lo hablamos por cierto lo que pasa que nunca lo he hecho nunca lo he hecho y no sé si mañana martes seré capaz de hacerlo lo voy a intentar pero si no puedo ya lo seguiré intentando pero pronto sucederá y mañana lo intentaré que es hacer un directo me encantaría mañana hacer un directo en la media parte de los partidos entre Barça y Manchester y Ajax Juve me encantaría que en el en el medio campo en el tiempo de descanso hiciésemos un directo de unos 5 o 10 minutos para comentar como están los partidos pero bueno si soy capaz porque nunca lo he hecho lo haremos y si no lo comentamos después gracias hasta luego chao chau 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 Gracias.